Este partido podía quedar 1 a 0 ganando Millonario, 0 a 0, 1 a 1 o 1 a 0 ganando Tolima. Un partido cerrado con dos equipos que luchan y bregan por sumar y por conseguir los tres puntos. Tanto es así que hoy enfrentamos creo que las dos defensas menos o dos equipos menos goleados. Tanto ellos como nosotros estuvimos bien aplicados, bien ordenados, sin dar espacio ni ventaja. Yo creo que también hoy encontramos un Tolima que no nos peloteó, sino que quiso elaborar. Es un partido importante, un partido típico de equipos que peleamos por logros, por objetivos grandes y esperemos llegar ahora a recuperar y pensar en lo que viene. Y me parece que hoy Millonario también demostró que es un buen equipo. Carlos Betancur da la señal para el inicio del partido. Juegan en el Campín Millonario, Cito Lima y el relato en la señal de Win Sports de Javier Fernández, el cantante del gol. Señoras y señores, partido por el liderato de nuestro balompié de la Liga Betplay, aquí en el Campín de Bogotá, el fútbol chérrenco. Levanta de atrás Cataño, sale primero para la marca Arazo, abre por el sector derecho, pica un hombre para la marca, queda la brota por el sector derecho, pica Andobrella Arazo. Arranca de atrás primero Gómez, soliendo el jugador del conjunto de los Millonarios, se fue, se voló. Chao papá, Gómez para rematar, se le queda la pelota a Gómez y ahí pierde la opción del primero para Millonarios. Se le quedó la pelota a campo al jugador Carlitos Gómez y tuvo la opción en una salida rápida el conjunto de los Millonarios. Millonarios es un equipo que tiene rapidez por banda, se quedan los dos laterales del conjunto del Deportes Tolima. Marulanda había ido, también Junior Hernández. Luego la cancha le hace una mala pasada a Gómez, se frena un poco y no puede impactar. Avisa Millonarios en el arranque del partido. Va Ibargüen, va Ibargüen, Rangol, pierna derecha, gol del Tolima. Dios mío, yo estaba listo para cantarle el primero a Rangol aquí en el estadio del Campín de Bogotá. Vamos a mirarla de todas maneras. Sí, antes de mirarla, la movilidad de Ibargüen está marcando una diferencia en el partido. Señor. Para la proyección de Junior Hernández, sí, sí, estaba adelantado Rangel. Rangol. La tira a Vázquez, va a abrir para Andrés. Ginás con la brota. ¿Cómo está el conjunto de los Millonarios? Por el sector derecho está esperando la brota Rosales. Viene a recibir el Aso, pero recupera la brota Larry Vázquez que toca corto dejando para Dani. Ojo que se abre un hombre por el sector izquierdo. Y está corriendo otra vez. De atrás Bertel, Bertel para levantar. Pierra zurda, bien paradito. Está de atrás cuesta sequida con la brota. El espigado arquero del conjunto de los Millonarios. Ya sale también Millonarios, Campo Farid. Sí, sale tocando rápido, juntando a los laterales, una marca registrada en el equipo de Gamero. No necesitó tanto a Ruiz en esta opción, pero tocó rápido Millonarios y pasó a la línea de presión de Tolima. La brota la recupera Larry Vázquez. Va a volver a meter la brota Larry. Se arrepiente, toca atrás para Daniel. Ruiz tiene el balón. Selly lo estaba esperando. Le queda para Gómez. Dejó el barrotas primero. Para que le pegue con pierna zurda. Pasó de largo la pelota. La tuvo el conjunto de los Millonarios. Mostrando matices ofensivos Millonarios. Mire dónde aparece Gómez por el carril central. Hace una muy buena pared. Si mal no estoy con Bertel. Y luego ya queda de frente para el remate. Que se va torcido. Cerra verazo por el centro. Cataño que viene a colaborar siempre por ese costado. Sobre la parte alta. Tocando corto otra vez. Ríos, el jugador. Cataño abre con pierna derecha por el sector izquierdo. Junior Hernández toca. La verdad intenta hacer un taco. Lo consigue. Desde atrás Ibargüen. Arranca Hernández. Se va Junior con la pelota. Mete la pelota. Arraste. Piso Rangel. Rangol. Pudo ser el primero para el equipo de Porta Estorima. Y estaba habilitado Campo y Farid. El taco de Ibargüen para la proyección de Junior Hernández. Fue lo que desequilibró el buen posicionamiento defensivo de Millos. Creo que duda Rangel cuando duda Vargas. Y ahí perdió la oportunidad del buen remate. Bueno, primer tiempo que me gustó, Campo. Sí, fue un buen primer tiempo. A mí me gustó. Y fue buena la idea del profe Hernán Torres. Voy, le quito la pelota a Millonarios. Tengo más la pelota. Incluso cae lesionado Miranda. Y uno decía, bueno, va Álvaro José Arroyo. Va a intentar... Meléndez. Meléndez, perdón. Álvaro José Arroyo. El gran Joey. Va a intentar seguir igual. Y no. Mete a Yoandri Orozco. ¿Para qué? Para juntar a Orozco, a Yoandri y a Ibargüen. Y seguirle quitando el balón a Millonarios. Una buena idea. El centurión de la noche iba a ser definitivamente Orozco. Pero hizo, me parece que un buen movimiento el conjunto de Tolima. Se dio cuenta que había mucho desgaste. En el segundo tiempo bajó un poquito. Fue más conservador. Y jugó con el resultado. Jugó con el resultado. El empate me sirve. Yo cierro y puedo ganar. Millonarios tendrá que jugar contra alianza. Y me parece que se la jugó por ese lado al profe Hernán Torres. Que también es un entrenador muy táctico. Por los lados de Gamero. En el segundo tiempo se cansa Ruiz. Y Gamero lo intenta primero con Cortés. Después con Jader Valencia. Pero no teniendo a Ruiz. No teniendo a McAllister. Y no teniendo a Sosa. Intentó suplir esa función del organizador de juego. O esa posición. Con jugadores de otras características. Sí. Definitivamente. Millonarios tiene. Y esto está sobre diagnosticado. Millonarios tiene. Una nómina corta. Muy buena. Corta. Corta. Y cuando no está McAllister y Sosa. Tiene que jugar a otras cosas. Porque definitivamente. Ruiz en la soledad. No es el jugador que te pueda conducir un equipo. Va. Seguramente con el futuro campo a lograrlo. Pero es un chico que todavía no le puede cargar tantas mochilas. Tolima demostró que es un equipo que tiene varias caras. Tolima no es un equipo que tenga un solo estilo de juego. Pero ambos equipos lo que sí demostraron en este partido es que son defensas muy sólidas. Por algo son las dos mejores defensas del campeonato. Por algo el marcador quedó así. Millonarios Tolima. Segunda parte. Mucho más fútbol. Selly. Selly. Va a rematar. Remata. Ruiz. Bien paradito. Estaba cuesta. Tiene un par de arqueros de Porto Estolima. De garantía por lo menos. ¿No Farid? De garantía. De garantía. Técnicamente. Quedan similares el titular y el suplente. Y eso habla también muy bien de cómo se ha venido incorporando las figuras de este de Porto Estolima. La recupera Cataño. Va Cataño. Va Cataño. Va Cataño. Pasa a ver algo de atrás. Ginás. Pasa para el sector izquierdo. Está regresando. Primero Rosales. Le queda para Joandri. Orozco con la pelota. Salió el arquero Montero. Lo elude. Quedó en el piso. Se rebaló también Joandri. Quedó para Cataño. Levanta la pelota Cataño. Y el balón va por fuera. Salió Montero y dejó de su arrecida la portería del equipo de los millonarios. Esa le corresponde Farid. A ver. El manejo fue correcto. Pero no, desafortunadamente para Montero ahí no solamente creo que pierde el equilibrio, pero queda realmente a contrapierna. Hay que darle virtud también a Joandri a través de la gambeta y el engaño que produce el movimiento de su cuerpo. Levanta la pelota Gómez. Sale primero para la marca Moya de rebote. Le va quedando atrás para Pereira. Pasa de largo. Recupera la pelota de atrás. Andrés Ibargüen para el equipo de Porto Estolima. Lo pisaron. El árbitro dice que no pasó nada. Remata de pierna derecha. Que bien, que bien de atrás el arquero cuesta y quedó golpeado del hombro. Este remate de Bertel que por poco se le cuela al arquero del equipo tolimense. Recuperación de Bertel. La media distancia es el arma principal de millonarios. Farid y gran atrajada de cuesta. Atajadón. Aparte del gesto técnico realmente es sobresaliente. El pie de apoyo, el pie de impulso es el mismo, del mismo lado donde él tiene que caer. Así que el gesto y la atajada realmente es sobresaliente. El árbitro Valle Caucán. Levanta los brazos y dice que este juego en el campín, señoras y señores, ¡terminó! ¡Cero para Millonarios, cero para el equipo Deportes Torima!